Rafael Soy Rafael, Arcángel. Bien amados hijos de uno, vengo a expresarme e irradiar como Arcángel de la curación. Permítanme, en primer lugar de comulgar con ustedes y en ustedes, antes de hablar. Me dirijo a todos, inscritos en un cuerpo carbonoso, en cuanto a vuestra conciencia. Cuerpo carbonoso que saben es falible, perecedero y efímero en las leyes dichas falsificados acción, reacción, bien, mal, o karma. Todo lo que es perecedero, todo lo que ha olvidado su conexión con la fuente, es sufrimiento. Toda enfermedad, todo desorden, todo malestar o indisposición, registrados en la conciencia de ese cuerpo, es sólo el resultado de la aplicación de la acción, reacción. No puede, existir de ninguna forma y de ninguna manera, la posibilidad de erradicación del sufrimiento, en esta ley, porque todo sufrimiento, y ustedes lo saben, es sustituido por otra indisposición, otro malestar, u otro sufrimiento. Muchos de ustedes, habiendo alcanzado el sí y la unidad, pudieron observar la lentitud para hacer desaparecer por completo las lesiones, la enfermedad, y esta noción de sufrimiento, que está registrada en todo cuerpo carbonoso, cortado de la fuente. El sentido de mi presencia entre ustedes antes de la cita con el arcángel Miguel, es parte de la explicación y la experiencia de la abolición de todo sufrimiento. La ley de acción, reacción hace que, para el cuerpo que habitan, como para la conciencia limitada, la única salida es el sufrimiento, y por lo tanto la respuesta es una manifestación dolorosa. Que esta reacción se sitúe en la química, o se sitúe en la conciencia, o en lo que llaman cuerpos sutiles, cualquiera que sea, las leyes de este mundo requieren una lógica, ya sea química, energética o relacionada con el espíritu encarnado. La aplicación de la acción, reacción permite limitar y hacer desaparecer un determinado sufrimiento y por lo tanto esperar una curación posible, concerniente a un padecimiento cualquiera. Todo padecimiento de este cuerpo carbonoso, cualquier padecimiento de esta conciencia limitada, será siempre, en definitiva el resultado de líneas de resistencia o líneas de depredación habiendo existido en el desarrollo lineal del tiempo, sobre el pasado de ese cuerpo o el pasado de otros cuerpos, en los cuales ustedes han experimentado la encarnación. La solución, aportada según sea el camino elegido, pone fin a una problemática, pero nunca elimina todos los problemas, debido a la falibilidad, por lo efímero y perecedero del cuerpo, registrado en la acción, reacción. Cualquiera que sea la explicación, cualesquiera que sean los medios aplicados, siempre estarán inscritos en la acción, reacción y jamás en la acción de gracia. La acción de gracia resulta del redescubrimiento del estado de gracia, así como la experiencia de la gracia, que permite trascender y escapar de la ley de acción, reacción, y establecerse en la ley de gracia, ley de los hijos de la ley de uno, ya sea en la unidad, en sus estados últimos o en el absoluto. Esto se manifiesta en la tierra, y se manifestará, de manera más y más evidente, en ustedes y alrededor de ustedes, en la tierra como en el cielo, viniendo a poner fin a la acción, reacción, reemplazando a ésta por la ley de gracia. Todo lo que es resistencia, desde el momento en que ustedes oponen una química, una conciencia, una explicación, no hace en definitiva, que equilibrar esta línea de resistencia, haciéndola en apariencia, desaparecer del cuerpo, como de esta conciencia limitada. Pero no hay ninguna posibilidad de erradicación, y por lo tanto de abolición del sufrimiento. El sufrimiento resulta, más allá de la línea de resistencia en causa, en tal afección, en definitiva, la ruptura de la inmortalidad, la ruptura de la conciencia eterna, del confinamiento, del aislamiento y la ignorancia de lo que ustedes son. Desde el momento en que descubren el yo soy, el yo soy uno y el absoluto, lo que se llama la acción, reacción ya no puede mantener su acción o su reacción, tanto en este cuerpo y en esta conciencia limitada, dependiente de este cuerpo. La acción micaélica, la acción total de la luz de la fuente, viniendo a realizar el juramento, permite considerar la curación definitiva de toda resistencia, de toda alteración, de la ley de uno. Para esto, es evidente que la conciencia debe cesar de funcionar según el principio de acción, reacción. Numerosos humanos habiendo estado encarnados, hoy forman parte de las asambleas de la luz, y les han aportado elementos concernientes al fin de toda resistencia, el fin de toda la depredación, y el retorno a otra dimensión, liberados y libres, registrado bajo la ejida de la ley de gracia que es libertad y liberación. En cuanto al cuerpo que habitan y en relación con la parte limitada y efímera de lo que son, presente e inscrito en vuestra realidad tridimensional, debe permitir la acción de esta luz, la acción del amor. Para esto, ustedes se darán cuenta por sí mismos, que es indispensable permanecer tranquilos, de no reaccionar, no buscar una reacción en el dolor. Esto demanda un aprendizaje, debido a la novedad, para ustedes, en esta conciencia limitada, del regreso de la luz en totalidad. Esto apela a vuestra propia experiencia y no a alguna creencia. Dejar actuar a la luz, por el abandono, y, posiblemente, por el abandono del sí, podrán ver por ustedes mismos, por experiencia, que los puntos fuertes, que las áreas de resistencia, las áreas de sufrimiento desaparecen por sí solas, tan pronto como ustedes aceptan no hacer nada. Esto se hará cada vez más evidente a vuestra conciencia. El ataque a la integridad física o psíquica que pueda aparecer en cualquier cuerpo de esta tierra durante este periodo, yendo desde la intervención de Miguel, hasta el solsticio de invierno, les permitirá liberar toda resistencia, por la no acción, por el amor, por la paz, del 22 de septiembre, al 21 de diciembre 2012. La experiencia vivir, lo que es a hacer, les permitirá observar claramente por transparencia y por humildad, lo que va a suceder en este cuerpo y esta conciencia limitada, en el contexto de las operaciones en curso en pocos días, por la luz misma. Por tanto, es conveniente redefinir vuestras estrategias de adaptación para este periodo de tiempo limitado, en el que la curación total y definitiva va a ocurrir. Cualquier resistencia que se produzca en el cuerpo, dejará la elección de actuar, según el marco de la acción, reacción, pero de manera más fácil y evidente, si ustedes la aceptan, por la acción de gracia. La acción de gracia no es una acción, y mucho menos una reacción, es precisamente el abandono del sí y el abandono a la luz que permitirá verificar, en vuestro cuerpo, como en vuestra conciencia limitada, la acción y la eficacia de la luz, muy superior a la acción, reacción. Esto no impide, en momentos en que los elementos actuarán en ustedes, según vuestras propias modalidades, comprobar por sí mismos, la diferencia entre la acción, reacción, que vuestra reacción apele a la química, a la energía o a las diferentes envolturas sutiles, comparada a la eficacia de la acción de gracia. Es vuestra responsabilidad, a través de signos y síntomas, algunos de las cuales han sido definidos por el comendador, de ver claramente, donde se sitúan, en la acción, reacción o en la acción de gracia, ver, su intervención, del 02 de septiembre 2012. No habrá medias tintas. Lo que resiste, en ustedes, como en la tierra, será definitivamente abolido, por los elementos liberados de la tierra, llamados jinetes del apocalipsis. Estos elementos activan el sonido sobre la tierra. Obviamente también en ustedes, el mundo no es más que una proyección de vuestra propia conciencia. Desde el momento en que tendrán la prueba, formal y evidente de la diferencia entre la acción, reacción y la acción de gracia, porque ésta se desarrollará en vuestro propio campo de experiencia, denominado cuerpo, y conciencia limitada, será cada vez más evidente que la luz esculación, tan pronto como acepten jugar la transparencia, volverse transparente y de no querer oponerse a la acción de la luz. Las manifestaciones, ya sean en el cuerpo, como de ésta conciencia limitada, son sólo para atraer vuestra atención, para decidir en vuestra conciencia eterna, qué tipo de intención emitirán, que les permita definirse, e identificarse dentro de ésta forma limitada, como un ser ilimitado o no. La vivencia de vuestra experiencia, función, por parte de los elementos presentes en ustedes, resistiendo o no en su aspecto limitado, también les mostrará la capacidad de ver con más claridad, y una vez más, de posicionarse, sin lugar a dudas, en la curación, y la abolición de todo sufrimiento. Esto no significa, de acuerdo con vuestra lógica humana, que una enfermedad o un trastorno desaparecerán al instante, pero podrán ver por sí mismos que, sea cual sea el problema, cualquiera que sea la persistencia del dolor, malestar o dolencia, se volverán capaces de distanciarse de cualquier sufrimiento real. Así como se produjo para muchos de ustedes que aplicaron el principio de refutación, fueron capaces de identificar la acción de vuestro propia mente como exterior, a lo que son en verdad. La mente puede continuar a manifestarse, sin alterar lo que en verdad son. Será lo mismo, independientemente de los signos del cuerpo, y de los signos de la conciencia limitada. El aprendizaje de esto, en este momento, yo diría, es fundamental y crucial para poder ajustarse a lo que son, más allá de toda creencia. Toda manifestación pareciendo evocar un ataque, cualquiera que sea, incluso entre los que podrían diagnosticarse como graves, amenazando la vida o pronosticando en dolor extremo, le permitirá definir y observar por sí mismo, donde están parados con relación al sufrimiento, y la curación, con relación al cuerpo, como con la conciencia limitada. La identificación con eso es por lo tanto resistencia a la eternidad. La desidentificación con eso es entrar en la morada de paz suprema, donde ningún sufrimiento puede perturbar. Eso que son en verdad. Así, vuestro desarrollo e historia personal, correspondiendo a estos tiempos particulares, les dará una oportunidad única para posicionarse y definirse más allá del cuerpo, más allá de esta conciencia limitada, y de toda causalidad. Esta es la experiencia definitiva, que los conduce a establecerse en lo que son más allá de toda ilusión, si esa es vuestra verdad, si esa es vuestra elección, y si ese es vuestro logro. Cualquiera que sea el tipo de manifestación, corporal o sutil, todas estas manifestaciones, sin importar su ubicación e intensidad, dependiendo de vuestra escala de valores, la gravedad les llevará a preguntarse por vuestra eternidad y a preguntar, ¿Quién soy? A través de este cuestionamiento, y la respuesta obtenida por el efecto en el cuerpo o en la parte limitada sufriente, ustedes se ajustarán a vuestra propia eternidad. Mis palabras se detienen aquí. Sí. Abro con ustedes, un espacio de preguntas, si no entendieron muy bien las palabras que he pronunciado. Pregunta. ¿Tratar de curarse con cristales es una reacción? Sí, pero practicar esta experiencia les permitirá ajustarse mejor, definiendo lo que se produce por la acción de estructuras cristalinas, en comparación con lo que va a pasar por el abandono del sí y el abandono a la luz. Ambas experiencias les permitirá vivir la realidad de la ilusión y la realidad de lo es la curación. Pregunta. ¿Cuál debe ser la actitud de los profesionales de la salud? Hijo de la ley del uno, lo que exprese, concierne a cada uno, frente a sí mismo. Las personas involucradas en actos de sanación, sean los que sean, no tienen nada que cambiar en relación a esto. Hablo de ustedes individualmente y de ustedes con ustedes solos. Las relaciones con otro, en un acto de limitar el sufrimiento y traer sanación a través de la acción, reacción, lo hace el otro, incluso si son ustedes los que tienen los conocimientos necesarios para aplicarlo. Ustedes no pueden decidir por otro. No pueden curar a otro por vuestra propia experiencia de luz. Pregunta. ¿En caso de sufrimiento físico intenso, cómo abandonarse a la luz? Esto ha sido definido de muchas maneras en los últimos meses. Eso no es una práctica. Es un estado de confianza, absoluta, total e irreversible, en la luz. Mientras exista un sufrimiento físico, repito, hay resistencia. Esto no debería llevarlos a un sentimiento de culpa, o incluso una responsabilidad, sino que les muestra dónde se encuentran con relación a la luz, y la distancia que les queda a recorrer. Las circunstancias particulares y excepcionales, partiendo de la intervención de Miguel, les llevarán, a la comprensión, a esa vivencia, ver la nota más abajo, mucho más fácil que hasta ahora. Pregunta. ¿Usted habla de distancia a recorrer, mientras se nos dice que no hay camino? Exactamente, pero yo me dirigía a tu personalidad que se expresa, es ella que considera que hay una distancia. Si no es así, ¿de qué sufrirías tú? Pregunta. ¿Qué pasa con las enfermedades que están asociadas con el envejecimiento, como el reumatismo? Repito lo que ya expresé. En el abandono de la luz y el abandono del sí, en cualquier dolor y sufrimiento, de colocarse, a nivel de lo ilimitado, poniendo fin a la acción del sufriendo en el cuerpo, como en la personalidad. Esto no significa que las articulaciones, en este caso preciso, se regeneren, pero ya no afectarán, las señales dadas. La conciencia misma del dolor desaparecerá. No habrá mejor prueba definitiva de lo que ustedes son. Pregunta. ¿La ausencia de signos físicos, señala haber alcanzado un cierto nivel de abandono? A partir de la fecha 22. Antes no, 22 de septiembre de 2012. Ustedes seguramente tienen, entre vuestros seres queridos, cuerpos físicos en buen estado, de conciencia limitada apareciendo en buen estado, y sin embargo trabajando al inverso de la luz. Esto ya no es el caso después del 22 y, por lo tanto, lo que les será dado a vivir, a ver y a experimentar, mostrará, por supuesto, si ustedes no están todavía en absoluto, lo que puede existir como resistencia o depredación por ti. Pregunta. ¿Habrá más muertes ligadas a las enfermedades graves? La activación de la liberación de los jinetes del apocalipsis, o elementos arquetípicos, se refleja ya, en esta tierra, por numerosos signos visibles, resultando, para ustedes, lo que llaman la contaminación del aire, contaminación del cielo, movimientos de la tierra, los brotes de virus, brotes de enfermedades. La modificación del manto terrestre va acompañado de un debilitamiento de la zona del chakra del corazón, para aquellos que no están dispuestos a abandonar su corazón, abandonar el sí, y abandonarse a la luz. Es evidente, que muchas manifestaciones relacionadas con las causas de sufrimiento, se harán más evidentes y obvias. Como se ha mencionado, los elementos no podrán tener sobre ustedes, ninguna acción, a partir del momento en que se abandonen a la luz, y desde el momento que abandonen el sí. Sólo las resistencias, la depredación, causan esos problemas. Recuerden, por otra parte, que en esta fase particular han comenzado los mecanismos de la ascensión, no concerniendo en ningún caso a lo que es limitado y efímero, en todo caso para las formas de vida que conscientemente decidieron dejar lo efímero sin importar el agente, geofísico, cósmicos, viral u otro. La expresión violenta de ciertas resistencias, actuarán, como lo observan en esta tierra, por gotes de violencia relacionados con las creencias persistentes en las ilusiones. Esta no es la expresión de la luz, sino la reacción a la luz, inducidas por las creencias. Pregunta. ¿Puede haber reacciones de orden mental, de la psique? Totalmente. Habrá resistencia al abandono. La resistencia, ya no puede acomodarse a una opacidad, o subtraerse a la evidencia. Esto significa que todo lo que estaba oculto en ese nivel, contenido bajo forma de odio o de violencia interior, se manifestará en el exterior. Todo lo que se les ha explicado, todo lo que se les ha dado como la última enseñanza, de los diferentes yogas, posturas, gestos, prácticas, no se hicieron para curar o para oponerse, sino para favorecer el abandono, y la comprensión de las experiencias personales que han de vivir. El trabajo que han realizado, a escala colectiva e individual, ha permitido limitar este período a su más limitada expresión. Pero hay que pasar por el ojo de la aguja. No tenemos más preguntas, muchas gracias. Amados hijos de la ley de uno, compartamos un momento de comunión, y si lo desea, de fusión. Compartiendo el regalo de la gracia. Soy el arcángel Rafael y saludo, en ustedes la belleza de vuestra eternidad. Hasta pronto. Canalizado por, Jean-Luc Ayon. Aus 3 Dimensions, 20 de septiembre del 2012. Transcripción, Veronique Lorient. Traducción, Edin Núñez.